No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de nuestro video. La sal es bien conocida por sus propiedades beneficiosas, muchos la utilizan para dejar los pies en remojo, pero hay un montón de maneras geniales para usarlo. Prueba alguno de estos tu mismo. Número 1 Cuidado del pelo Si tu cabello se engrasa rápidamente, echa un puñado de sal al shampoo que utiliza normalmente, lávate el pelo como siempre y nota como el nivel de grasa disminuye, alternativamente. Puedes probar con un tratamiento de sal más avanzado para aumentar el volumen del pelo. Mezcla sal con tu acondicionador, calienta la mezcla en la hornilla y échatelo dando masaje desde la raíz a la punta. Déjalo actuar 20 minutos antes de lavarlo. El tratamiento previene las puntas abiertas y aporta volumen al pelo. 2. Cuidado de la cara Mezcla sal junto con el jabón líquido o crema facial limpiadora. Aplícate la mezcla con suavidad en el rostro y enjuágalo con agua caliente. Esto te ayudará a mantener los niveles de humedad, eliminarán las células muertas de la piel. 3. Cuidado de los pies Si está todo el día de pies, tus pies empezarán pronto a doler y resentirse. La sal mezclada con aceite de oliva es un buen tratamiento para combatir la sequedad. Aplícate la mezcla en los pies una o dos veces por semana y la piel seca mejorará rápidamente. Puedes añadir otro tipo de aceite de tu elección para una esencia agradable. 4. Alivio de los hematomas Los hematomas pueden resultar muy desagradables, incluso si se curaron hace tiempo. Siguen siendo a menudo visibles. Prueba mezclar dos cucharadas de sal con agua y aplica la mezcla en tu piel con cuidado. 5. Dolores de cabeza Si sueles sufrir dolores de cabeza en verano o después de un largo día en oficina, prueba darte un baño con un poco de sal. La sal en agua ayudará a relajar tu músculo y liberar la tensión, lo que ayudará a evitar los dolores de cabeza. 6. Limpieza del baño Mezcla sal y jabón líquido a partes iguales, utilizando para dejar las bolsas y la superficie reluciente. 7. Quitarse las astillas Si tiene una astilla molesta clavada, aplica un poco de sal en la herida para suavizar la piel y acercar la astilla cerca de la superficie. Dile adiós a las pinzas. 8. Para dormir A veces es muy difícil dormirse después de un día muy estresante. La sal puede ser la solución también en este caso. Date un baño por la tarde y noche y añade 3 o 4 cucharadas de sal al agua. Disfruta de los efectos relajantes y siente como tus músculos se liberan. Esto funciona como un eliciar para dormirse como un tronco. 10. Limpia tu lavavajillas Añade un poco de sal en tu lavavajillas. Programa un lavado normal y las manchas serán cosas del pasado. ¿Alguna vez te imaginaste todo lo que podíamos hacer con la sal? No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de nuestro video. ¡Gracias! ¡Gracias!